Gracias por ver el video. Es largo, la trajimos a caballo y después 3 kilómetros a caballo y después en carro. Una promesa de la niña, que tuvo una operación muy larga y salió todo bien y la trajimos. Habíamos hecho la promesa, nunca pensábamos que el 3 de junio iba a estar tan cerquita, cuando quisimos acordar ya estaba ahí. Hicimos un trecho en el carro con los animales y después a caballo con la niña. Sí, sí, pero está lindo. A mí me gusta el frío. Estoy acostumbrada al frío. Sí, sí, sí. A ella la operaron hace unos meses y salió todo bien la operación. Veníamos acá. Sí, es mi nieta. Es mi nieta. Ánica. Sí, tuvo 8 horas en la operación y salió todo bien. Por ahora está todo bien. Buenos días, ¿de Cardona? ¿De Cardona? Sí. Muy temprano salimos. Sí, a las 6 de la mañana salimos. ¿Tiene una promesa? Sí, sí. Cumplé en la operación. ¿Con qué vivieron? ¿Vinieron en familia? Sí, todos en familia, festejándonos mi cumpleaños por eso. Pero mire, un lindo viaje para disfrutarlos. Precioso, siempre venimos. ¿Frío, señora? Horrible. Pero hay que cumplir. Hay que cumplir, por supuesto que sí. ¿De dónde está llegando? Somos de Minas. ¿De Minas? Sí, vinimos en una excursión. Pero mire, usted que viene. Sí. Se quedó muy temprano. A las 6 de la mañana. Una helada chata. Sí, bueno, pero había que llegar. Sí, sí, se llegó bien. Sí venimos, sí. Mientras se podía. Mientras que se podía, sí. ¿A cumplir una promesa? Sí, no, yo a visitarlo. ¿Solo a visitarlo? Sí, sí. Así en Minas también. Tenemos la Virgen del Verdún. Esa es la madre de todos nosotros. El pintado, el zorrillo de San Martín, vivo. ¿Vestido de San Cono? ¿Por qué? No, fue una promesa que hice yo el año pasado. Hace un año, más de un año, que la ando usando. Y ahora tenía que venir para dejarse de la San Cono. ¿Promesa de salud? Sí, sí, estuve muy mal tuve yo. Y bueno, le hice la promesa a San Cono y me cumplió. Sí, siempre me ha cumplido. ¿Había que venir, sí o sí? Sí, como, gracias a Dios estoy cumpliendo con él. Sueño cumplido, los 15 de la hija. Y como, venir el día de San Cono y bueno, acá estamos. Salió todo bien, salvó todos los exámenes, pasó de año. Así que venimos a... ¿Qué es eso que dice ahí? Bueno, acá están todos los sueños que le pedí a San Cono, que se cumplieron. Y está ahí, le traigo la promesa. ¿La foto de ella? La foto mía de los 15. ¿De los 15? Del día de los 15. Qué lindo, qué lindo. Cumple, siempre nos ha cumplido. Me cumplió a mí también y a mi madre, porque yo estuve muy enferma y perdí la memoria. La recuperé y bueno, está ahí ahora, la hija. De Canelones, de la ciudad de Migue. Sí, cada vez que venimos, vengo con... Porque estuve tres meses en la cama sin caminar y agarré una estampita y le pedí y volví a caminar. Y cumplió. Y vengo a ofrecer y a agradecer y a pedir de nuevo por mi salud y por la de mis hijos y trabajo para todos. ¿Qué lindo es esto de dejar un recuerdito, eh? Sí, la verdad que sí. ¿De dónde está llegando? De Colonia, Sagramento. ¿De Colonia? De Colonia, Sagramento. Un viaje largo, eh. Un viaje largo, pero lindo. Vale la pena. Vale, muchísimo vale la pena. ¿Se extrañaba en estos últimos años que no se podía venir a San Cono? No sé, yo hace años que no vengo, era... No podía venir. No podía venir. Recién ahora vi. ¿Y ahora qué? ¿Cumpliendo promesas? Eh, pidiendo, pidiendo. Pidiendo, pidiendo. Salud. Salud, que es lo principal. 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 Salud, que es lo principal.